El IBEX 35 abría la jornada del jueves con descensos del 0,2% lastrado por las caídas experimentadas por Wall Street en la sesión de ayer. Sin embargo, después de los primeros movimientos en las negociaciones, el IBEX 35 incrementa estas caídas hasta el 0,6%, con lo que se deja el nivel de los 10.200 puntos. Banco Sabadell es el valor más castigado de los 35, cede el 3%, por detrás IAG con caídas que rozan también los 3 puntos porcentuales. En el lado de los avances, las subidas son muy ligeras, con Iberdrola a la cabeza al ascender un 0,6%. En Europa, los principales indicativos abren con caídas, las mayores las del Futsi 100 de Londres, del 0,4%, en una jornada en la que se conocerán datos macroeconómicos de relevancia, como la producción industrial en Alemania o el PIB en la eurozona, y también en la que los inversores estarán pendientes de la reunión del eurogrupo. La bolsa americana terminó ayer con números rojos y caídas del 0,2% para el Dow Jones de industriales, mientras que hoy todas las miradas estarán puestas en los datos de empleo de Estados Unidos ante la próxima celebración de la reunión de la Reserva Federal la semana que viene. En Asia, los principales indicativos han cerrado esta mañana con números negativos, caídas del 1,76% para el selectivo Nikkei Tokyota, pérdidas ligeras del entorno a una décima porcentual para el índice Shanghai Composite, afectados por los malos datos de Wall Street en la sesión previa. Y en la renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años a la baja en el 3,2%, con la prima de riesgo en 100 puntos básicos. En el mercado de las materias primas, el crudo brem de referencia en Europa sube hasta rozar los 75 dólares el barril y dentro del mercado de divisas, el cruce del euro con el dólar se realiza en 1,07 dólar al cambio.